Música Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Never Alone, también llamado Kishima Ingichuna Creo que lo he dicho bien por primera vez, aunque lo he dicho con un tono un poco absurdo Kishima Ingichuna, no sé si es Inichuna o Ingichuna, pero parece como un gilipollas diciendo esto Pero me da igual porque vamos a seguir jugando y creo que de hecho este puede que sea el último episodio de todos Porque este juego ya os dije desde el principio que iba a ser cortito Así que vamos a continuar y vamos a ver que es lo que pasa La última vez lo dejamos aquí y si no me equivoco, podríamos ir con la niña por aquí Uy que me mato, vale y ahora aquí y si cogemos y lanzamos eso allí Ahora cogemos el espíritu que puede volar guay, o sea guay de rápido Cogemos esto y no sé por qué todo esto está saliendo tan intuitivo, pero a lo mejor es que es intuitivo Wow, 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 que carajo Y esto, y ahora se supone que tengo que mover Ajá O sea Vale, pero puedo mover esto Es que puedo mover el árbol como me dé la gana Ah, pues más o menos, sí Ay, mira que también está esto aquí Oh, 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 espera, espera No way En serio Ay, me sigue Ahí estamos Lanzamos esto arriba El árbol se acaba de hundir, así de buen rollo Y ahora con este supongo que podremos mover las ramas Ah, no, no, esto es hacia abajo Ahora pasamos con la niña por aquí Y lanzamos esto ahí Si le doy Eso Chachi Ahora para arriba Ahí Y ahora lo mismo Por abajo Vale Oye, pues está siendo facilillo Desde Menos mal que no me he quedado ahí Vale, y ahora supongo que tendremos que mover esto Eh, eh, eh ¿Qué le pasa al árbol? ¡Hostia! Vale, y me he tirado Voy O sea Es que el árbol se me ha vuelto ahí todo loco, vale Y no estaba muy seguro de qué es lo que tenía que hacer Ahí estamos Vale, rompo eso Y vengo por aquí Y lo mismo por aquí Lanzamos esto Y recogemos al niño Bueno, al zorro Que es que ahora es un niño Ahora no sé cómo llamarlo Si zorro o niño o Yo qué sé Espérate, ¿qué tengo que hacer aquí? Ah, vale, vale, vale Y ahora cuando venga el viento Que será ya Eso es Uy, madre ¡No! ¡Ah! Vale, y si ahora Vale, a ver ¿Cuál es el problema ahora? No sé yo si va a haber manera de llegar de un solo salto, eh El árbol de abajo va a subir un poco O al menos Eso, eso, eso Ahí estamos Hostia, qué torta Menos mal que el árbol se ha quedado trancado ahí Porque si no Mala cosa esto ¿Acabo de subir con la niña de un solo salto? Wow, ¿y ahora qué hago? Ah, también lo rompe Pues entonces perfecto ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¿Pero por qué la niña se había caído? Si se puede saber Uy, madre Ay, que el fuego también quema O sea Y salto Y salto Esto está complicado, eh El hombre ese es un cabrón Y ya está Y da igual lo que diga Lo es Uy, madre Que le dan al zorro Bueno, al zorro la verdad es que no sé si le pueden dar ahora De verdad os lo digo No estoy yo muy seguro de que le pueden dar o no, eh Uy, rápido Oh, 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 oh Vamos, vamos, vamos ¿Y ahora qué? ¿Esto es una boss fight o qué? Bueno, it's something A ver si este me lo esquivo igual de bien Vale, y ahora tengo que A ver cómo lo hago Vale, y ahora Con cuidadito Tengo que conseguir Que este tronco de aquí Se destruya Sin moverme Eso es ¡Sin moverme! Ya está Lo estoy ahogando ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Sin moverme! Somos los mejores Se la busca el solito A ver Uy, ¿ahora dónde estamos? ¿Por qué eso suena como más bolas de fuego? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué fuerte está esto! El viento, digo No el volumen El viento ¡Ay, coño! ¿Qué suena aquí? Estoy tonto Estoy tonto Sí, escóndete porque estoy tonto No te sueltes ¿Por qué cada vez suena más y más fuerte? ¿Qué pasa? ¿Hay un gigante de hielo soplando? ¿O qué? Parece que está respirando ¡Hostia! No He dicho gigante de hielo ¿Y es un gigante de hielo? Es un gigante de hielo tan grande de qualité ¿Y es un gigante de hielo? Porque eso ya+, Pero tremblece de hielo No, como hemos acotado Amigo, o sea que tú provocas La maldita tormenta Que vamos Y ahora que matamos a sangre fría Al gigante, ¿no? Bueno, como mínimo tenemos que escalar ¿Eso se le ha dicho el zorro? Sí, se le ha dicho el zorro El zorro habla Yo creía que el zorro no hablaba Espérate, y esto... Ah, que lo tiene que balancear Ah, no, que no se balancea ¿Qué carajos? Señor viento Ahí estamos Y ahora a la izquierda Eso es Y ahora a la derecha Perfecto Me está costando un poco Pero lo estoy haciendo mejor que nadie Eso es, y ahora para arriba ¡Uy! Ya estamos en el brazo Bueno, es en el codo Al menos, creo Ah, no, en la espalda Ah Venga, sí, precioso ¡Ay! Sí, señor Venga, la de tres ¡Uah! Ahora ¡Ah! Ya que me pincha ¡Ay, Dios! ¡Uy! Ahí estamos Cuando este vaya a levantar el brazo O sea, en la siguiente A la de... Tres ¡Eso es! ¡Perfecto! Ahora Eso es Genial Voy bien Voy guay Estamos en el hombro ya, eh Que tengo que matar al gigante O susurrarle al oído ¡Shh! ¡No lo hagas más! Sí, eso tiene más pinta, ¿no? ¡Qué feo es el gigante, ¿no? ¿Y qué le voy a decir? ¡Cuanto a la suela! ¡Uy, madre! Esto está intenso, ¿eh? ¡Hua! Venga, ¿y ahora qué? ¡What, what, 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 what! ¡Ay! ¡He llegado, he llegado! ¡Ahora! ¡Llegué! ¿Y ahora qué? ¡Eso es! Vale, oye, que lo estoy haciendo ¿Y qué ha pasado? ¿Ah, sí? ¡Oh, oh! Ahora me toca escapar del este, ¿no? ¿Y dónde está la anzuela esa que tú dices? Pero yo no la veo Se supone que tengo al gigante detrás mía, ¿verdad? ¡Hostia! Vale, ¿y ahora? ¡Ahí estamos! Venga, y otra vez Por si acaso Ya está Fantástico Joder ¿Y ahora qué? Vale, otra vez No, más arriba No, más arriba Es que no No, ya está Solo eso Venga, rápido Vamos rápido Ahora esto para arriba Hasta ahí Eso, perfecto Y ahora Y ahora Esto también Para arriba ¡Eso es! Vale, y esto vamos a subirlo un poco Porque la niña se me ahoga Se me ahoga Te lo digo yo Que se me ahoga Vale, y ahora Vamos a romper eso Perfecto Que se me mata Se me mata Venga, y ahora Vamos a levantar un poco esto para arriba Así, más o menos No sé si esto lo tengo que levantar también O bajarlo No estoy muy seguro Yo lo levanto Por si acaso ¿Y ahora esto también? No, esto va hacia abajo, ¿no? Eso es ¿Qué pasa ahora? A ver, tengo que ¡Eh, eh! ¿Justo ahora? ¿En serio? El gigante lo tenía en la espalda Por cierto Venga, a ver Una Dos Y no estoy yo muy seguro De cuándo, pero ¡Ahí estamos! Perfecto ¡Ay, Dios! Lo tengo pegándome Vamos Pataditas en el culo Ah, que ya está Ok Ah, no, no, no Vale, ahora todas las zonas Hacia atrás ¡Venga, Luna! ¡Haz algo útil, Luna! Sí, tengo que aprovechar Muy bien el tiempo, ¿eh? O sea, el tiempo y el viento O el tiempo y el viento Tú mismo ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, Luna! ¡Ay, madre, Luna! ¡Hola! Y me atrapan Gigante este está potente ¿Eh? Venga, corre, 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 corre ¡Sí, venga! ¡Ay, que te pillan! Y ahora salta Vale, vamos guay Vamos guay Dios, este es el momento más tenso del juego Y merecidamente, ¿eh? Eso estaba muy oscuro, ¿no? Con la anzuela en la mano aprendió la huida El hombre grande lo persiguió Pero no logró alcanzarlo Esto... Pero no se termina, ¿o qué? Es que estamos volviendo hasta atrás de todo Pues sí, eso parece ¡Ay! Y no nos iremos a encontrar con el oso Por casualidad, ¿no? Yo no creo que me hiciese mucha gracia Ahora, mira, toque bien Más sorpresas ¡No! No, no, no Y ahora... No, no, no Esto me va a salir mal ¡Ay, Dios, que me aplasta! ¡Uf! Vale, ahora salta Ahí estamos ¡Oh! ¡Qué bien! Vale, me acabo de tirar al agua Estoy... Estoy bien Estoy muy listo Muy listo yo, ¿eh? ¿Me está ayudando el oso? ¿Sí o qué? ¿Me está ayudando? La verdad, os lo juro No, no sé Parecía que me hubiese ayudado Por un momento Nos acabamos de recoger O sea, de recorrer el juego Hacia atrás en un segundo No me lo parece O sea, de recorrer la siguiente Hacia atrás en un segundo No me lo parece 1961 ¿Y hubiese? Hacia atrás acabó gobierno No, no me voy a delantería Cienso No, no Bueno, yo No, no Lo ời 日 El o Toma por culo tu anzuela o como se llama ¿Por qué contento? Ahora entiendo ¿Por qué contento? ¿Por qué contento? El recuerdo de sus hijos Esto es bonito Se convirtió en una constelación o qué? Precioso, Never Alone Kishima Ingechuna Que se supone que esta historia está basada en un cuento En una historia contada por Robert Nashru Cleveland O sea, el final del juego ha sido como ¿What? Pero es que en sí el juego interior ha sido como ¿What? O sea que la verdad es que no estoy muy seguro de lo que ha pasado en mi vida Después de jugar a esto Pero me siento una persona diferente Os lo juro O sea, en el momento en el que el narrador ha empezado a cantar Mi cerebro ha hecho Esto ha sido todo por Never Alone Espero que os haya gustado A mí la verdad es que me ha resultado un juego un poco intragable Pero ha estado entretenido Y la verdad es que la historia es cuqui Pero ya está, se queda en eso Así que esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si os ha gustado hacedmelo saber Y nos vemos en otro juego Un saludo y adiós